Muy buenos días a todos. Quería agradecer, y sé que puedo hacerlo en nombre de mis compañeras también, la oportunidad de venir un poco a contar qué es lo que hacemos. Y si me disculpáis este pequeño problema técnico que acabo de tener, porque además los expertos en tecnologías y en redes sociales se nos acaban de marchar por el lateral derecho. Voy, 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 lo tengo, lo tengo. Lo tengo casi, sí, F5, me chivan F5, sí, F5, ahora sí. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Miriam Ferreira. Esto que veis aquí es el logo corporativo de mi empresa que se llama IT. Creé IT hace aproximadamente unos dos años. Mi intención era mostrar un poquito de algunas cosas que se hacen fuera y que aquí no teníamos todavía, por lo menos hace dos años sí que no teníamos nada. Se trata de una agencia de estilistas y personal shoppers. El sentido de una agencia de estilistas y personal shoppers es ayudar a los demás a encontrar su propia imagen. Antes hablan los compañeros de la imagen corporativa de una empresa de internet. Quizás yo lo que intento es encontrar la imagen de cada persona. Eso es un poquito para que entendáis a lo que me dedico. Vengo de la comunicación, por eso muy probablemente escuchéis conceptos que tienen mucho que ver con lo que acaban de decir los compañeros, porque quizás son disciplinas que son muy paralelas. Y en este caso, aquí estáis viendo la portada de mi web. Y cuando me planteó la sociedad de desarrollo que hiciéramos esta charla, lo primero que pregunté es a quién iba a ir dirigida. En teoría, muchos de los que estáis aquí, o bien nos gusta la moda, o bien tenéis tiendas de moda y queréis aprender nuevas formas de llegar a vuestros clientes, yo pensé que una gran forma de llegar a mis clientes sería un blog. Ese blog forma parte de una estrategia de comunicación. Era lo que decían los compañeros antes. No es que de repente yo un día me levantara y dijera voy a empezar a publicar cosas, sino que antes de empezar a publicar se hizo una estrategia previa y ese blog forma parte de esa estrategia en la que se incluye escribir para otros medios on y offline y además enlazarlo todo dentro de redes sociales. Dentro de eso yo intento trabajar con Facebook, con Twitter y con Pinterest. ¿Soy experta en redes sociales? No. ¿Llevo las mías? Sí. ¿Por qué? Porque he tratado de formarme dentro de la medida, he tratado de observar a la gente que sí, que sabe llevar redes sociales y pregunto todas las dudas que tengo. Muchos sé que pensaréis que es muy complicado tener un experto de comunicación o pagarle a un community manager. No siempre se puede hacer muchas imágenes en el momento en el que estamos, en el que hay que ahorrar costes. Por supuesto hay que tirar de los profesionales, si no para que gestionen nuestras páginas, para que gestionen nuestras estrategias, sí por lo menos para que nos enseñen a hacerlo. De modo que lo que comuniquemos sea siempre correcto y sea siempre en positivo y no todo lo contrario. Esto, por ejemplo, es uno de los últimos posts que he hecho. Es sobre Maika Young, que es una diseñadora de aquí. Es una de mis favoritas, si me lo permití. Y resalté una frase para el título que me gustó muchísimo de Maika. Maika dijo, sin las redes no hubiera tenido la oportunidad de estar donde estoy. Maika es una chica que comenzó diseñando y vendiendo a través de su propio blog. Y hoy en día tiene una marca que ha ganado diversos premios aquí a nivel regional y que empieza a tener un enfoque a nivel nacional e internacional. Esto es un dato. Mi primer post, mi cumpleaños de blog es el 26 del 11 de 2010. Mi post es sagitario. Mi blog es sagitario, ¿cierto? Marcas que han buscado nuestra opinión. Esto suele pasar o es relativamente habitual cuando empiezas a tener un número de visitas determinado. Hay determinadas marcas, determinadas tiendas y determinados diseñadores que te piden, que te invitan, vamos a quitar la palabra piden, que te invitan a que escribas sobre ellos. Hay mucho debate en torno a las bloggers sobre si se debe o no se debe hacer, si se vende o no se vende, si se compra o no se compra. Y yo aquí defiendo que cada uno, en la medida de sus posibilidades, haga lo que ética y profesionalmente crea más correcto. Te paguen o no te paguen. Des la visión positiva, no la des positiva. Pero por lo menos que no mientas nunca, porque en ese sentido sí que los seguidores, la gente que te lee, no te lo va a perdonar. Hablaban los compañeros antes de mimar a los fans y de escuchar a los fans. Va todo en relación. En este sentido, pues he destacado algunas. Adidas Tenerife, con el que hemos hecho varias cosas. Aloe Plus Lanzarote, que es una marca que tiene una muy fuerte y muy buena estrategia online. Y Danone, por ejemplo, que fue la última experiencia. Hace muy poquito estuvimos en un Danone Trip. Y ellos nos hicieron una invitación para que conociéramos las instalaciones desde dentro, para que conociéramos mejor los productos. Y fue toda una experiencia. ¿Qué beneficios tiene tener un blog? Vale, he destacado dos. Transmitir imagen corporativa y mejorar el posicionamiento de la marca. ¿Cómo transmitimos imagen corporativa? Con un buen diseño. Lo decía el compañero Chema antes, con la corrección en los textos. Con el tono de la comunicación y con la selección de los temas. ¿Vale? Y en cuanto a mejorar el posicionamiento de la marca, se mejora en la mente del consumidor, pero también se mejora en los rankings online. Yo esto no lo sé explicar muy técnicamente, pero sé que si pones Google y buscas tu marca, sale antes si tienes un blog y tiene muchas interactuaciones. Me he ido mucho de... No, más o menos. Como resumen... Me mataré con estos tacones y este césped. Vale. ¿Qué contenidos hacemos? Nosotros hablamos de firmas, de tiendas, de diseñadores con los que colaboramos o con los que apoyamos. Es decir, nosotros con eso transmitimos nuestro networking. Con quién nos relacionamos y quién nos ayuda. En quién nos apoyamos. ¿Vale? Tendencias y selección de pasarelas. Es decir, con estos posts transmitimos nuestro estilo. Primero, noticias corporativos, eventos que organiza o en los que participa IT. Es decir, nuestro know-how, cómo hacemos las cosas. Y por otro lado, información del sector, firmas y su comunicación, turismo y moda, ya que no os lo he comentado, pero otra parte muy importante de IT es el trabajo con turistas a través de tour operadores y de hoteles. Es decir, nuestro entorno. Con un blog y el pequeño coste que supone y bastante trabajo en cuanto a redacción de textos, a selección de temas, podemos transmitir cuatro pilares que son muy importantes para posicionarnos en la mente del consumidor. Hemos destacado el networking, nuestro estilo, el know-how y nuestro entorno. ¿Recomendaciones? No sé yo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no me considero blogger. Que igual debería haber empezado por ahí y se me ha olvidado completamente cuando me plantearon hacer esta charla, yo decía que tengo un blog, pero que no soy blogger. Porque entiendo que bloggers serán las personas que se dediquen profesionalmente a esto o vivan solo de esto. Por suerte o por desgracia, yo tengo que hacer muchas otras cosas. Así que esto simplemente, para mí, mi blog es una herramienta de comunicación. ¿Vale? Por eso cuando me planteé hacer recomendaciones, lo hago desde toda la humildad de una persona que empezó hace dos años siguiendo a personas que sí que sabían y que ha ido aprendiendo poquitas cosas. Porque decir que eres experto, como decían los compañeros antes, o en redes sociales, en blog o en cualquier cosa de estas, con lo mucho que cambia todo, es muy complicado. ¿Vale? Así que recomendaciones que consten desde mi humildad. Comenzar a seguir blogs con cierto éxito antes de comenzar. Observar. Es muy difícil poner en marcha un blog si no tenemos ningún tipo de relación con la blogosfera. Es decir, cuando nos lo planteemos en serio, revisaremos blogs que sean de interés, que tengan buenas visitas, que tengan buenos contenidos, y nos inspiraremos en ellos. Además, así conoceremos quién es quién. ¿Vale? Y cuál es la relación entre los blogs. Una vez decidido, buscar el diseño adecuado. Esto de subcontratarlo si es necesario, debería haberlo subrayado con cinco fluorescentes diferentes. Porque estamos hablando todo el tiempo de eso. O sea, un blog para una empresa, para alguien que sea su blog personal y que ponga ahí sus disertaciones sobre la vida, puede tener el diseño que quiera. Cuando es el blog de una empresa, ese blog tiene que ir con la imagen corporativa de la empresa para ayudar a comunicarla. ¿Vale? Subcontratarlo, por supuesto. Si hay que pagar algo, esto es una de las cosas importantes a contratar. Formarse en el uso del programa elegido. Y realizar una planificación estratégica de contenidos. Como se nota que venimos un poco del mismo mundo. ¿Vale? El tema, el tono. Vamos a hablar al espectador en primera persona. Vamos a hablar en plural. Vamos a ser más serios. Vamos a ser más informales. Vamos a ser más directos. Vamos a ser más indirectos. Todo eso forma parte de la imagen corporativa. Y todo eso hay que planificarlo y no empezar a escribir. Y luego pensar, no sé qué es lo que estoy transmitiendo. ¿Vale? Lo decían los compañeros antes. Esa estrategia, tener una estrategia en el blog, no tendría sentido si no tienes una estrategia online completa. Y al mismo tiempo, la estrategia online no tendría sentido si no tienes una estrategia de marketing o un plan de negocio. ¿Vale? Era como decía Elena antes, son pasos diferentes. Así que es importante, si queremos que sea efectivo y que nos ayude y que el tiempo que invirtamos en él sea rentable, que sigamos todos esos pasos y que todo vaya en la misma línea. Lo decía Chema antes también. Cuidar mucho, 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 mucho los detalles. Yo para esto soy relativamente purista también, quizás porque vengo del mundo de la comunicación. Mucho cuidado con las faltas de ortografía. Mucho cuidado con qué fotos subimos o qué fotos dejamos de subir. Ser constante. Yo no siempre lo consigo, pero todos los años lo pongo como propósito de año nuevo. Sería interesante para que un blog se posicione a nivel nacional o a nivel internacional, tener dos o tres entradas a la semana. Por eso digo que eso lo hacen los bloggers, los que solo se dedican a eso. Para una persona que lleva a una empresa que es autónoma, que como digo yo, se disfraza por la mañana de contable, luego de comercial, luego de comunicadora y luego de bloguera, es mucho más complicado. Pero sí que es importante tratar de tener una constancia y por lo menos hacer un post a la semana. Y por supuesto, disfrutarlo. Entiendo que si tenéis una tienda de moda, si estáis en el sector de la moda, es porque os gusta. Y es una excelente herramienta para poder comunicar qué os gusta, cómo os gusta y qué es lo que pensáis sobre este sector. Quizás Internet lo que ha hecho es que este sector sea extraordinariamente más democrático. Antes los desfiles solo lo podían ver 20 personas selectísimas, cercanas al diseñador. Ahora los desfiles lo vemos todos al mismo tiempo, al tiempo que se está celebrando la pasarela. Así que aprovechar esa democratización para posicionar bien nuestra marca en Internet. Si alguien tiene alguna duda, no sé si, déjame, ahora sí. Aquí tenéis mis datos, tenéis la URL de mi blog, blog.shoppingtenerife.com. Así que espero veros por ahí y ver algún comentario. Gracias a todos. Muchas gracias a Miriam Ferreira. Por cierto, en el hashtag se van produciendo algunas cosas. Ha tenido mucho éxito lo del aniversario de Sagitario, que ha sido varias veces citado. Y efectivamente también uno de los datos que seguramente esta mañana nos va aportando es el cuidado que hay que tener con el mantenimiento del blog. Habida cuenta que una falta de ortografía, como un dato que apuntaba anteriormente Chema, podría tener hasta un 20% de impacto negativo en las ventas. Eso también es de las cuestiones que se están comentando esta mañana en el hashtag que hemos creado para poder hacer un seguimiento en vivo también del evento que se está siguiendo en Internet gracias a una transmisión en streaming que nos recuerda esta mañana. Así que estamos hiperconectados a quienes nos sigan desde un terminal porque también es un saludo muy afectuoso. Ahora sí, es tiempo ya para Elena del Real, cuando quiera. Hola, buenos días. Soy Elena Castellano. Elena Real está allí, Elena Castellano. Hola, que somos muchas Elenas aquí. Buenos días, me llamo Elena Castellano y soy la autora del blog desde TenerifeConAmor.com. No soy profesional de la moda, de hecho trabajo en otro sector completamente diferente y soy una gran apasionada. Tengo tres niños, o sea que lo hago esto en mis tiempos libres. En mi blog escribo sobre tendencias y do it yourself. ¿Y qué es el do it yourself? Pues el do it yourself viene del inglés hazlo tú mismo. Y es que a las que nos gusta la moda, desgraciadamente para muchas y afortunadamente para unas pocas, no podemos estar todo el día vistiéndonos de grandes diseñadores como son Vítorio Luquino. Y entonces pues hay que buscarse un poquito la forma de ir a la moda y no gastarse mucho dinero, y más en los tiempos que corren. Entonces yo caso la tendencia, interpreto una prenda de un diseñador y la adapto utilizando prendas de otras temporadas o prendas básicas que consigo en las tiendas de low cost. En el blog podéis ver muchos ejemplos en el que explico el paso a paso. Por ejemplo, este vestido que es una interpretación de uno de Mosquino, y lo he hecho yo y está puesto en el blog los pasos. Vamos a ver las partes de las fotos por familia. Esto es do it yourself también, ¿eh? Las tecnologías tienen su... Vale. Entonces, puedo sacar mi inspiración. Este es el caso de una camiseta que me hice basándome en una invitación de un desfile de Chanel, y hice mi interpretación plasmándolo en una camiseta. Lo que quiero decir con esto es que el mundo blog no solamente es para vender un producto que está muy bien, sino que también engloba las personas que como yo nos gusta mucho la moda, tenemos un seguimiento fiel de la tendencia, y que, bueno, es simplemente también otra forma de expresión. Y también, pues, cazando la tendencia y aportando tu granito de arena a lo que es todo este mundillo. Aquí podemos ver varios ejemplos de todos los productos que he hecho, pero lo mejor es que visiten desde tenerifeconamor.com y lo puedan apreciar ustedes mismos. Bueno, también desde mi humilde punto de vista, igual que mis compañeras, tengo que decir que es muy difícil salir un poco de la insularidad, pero que he tenido la gran suerte de ser referenciada por varios blogs internacionales considerados como de los mejores del mundo en tema de DIY y por varios blogs nacionales. Así que, nada, este es mi punto de vista. Solamente decir también que la moda hay que percibirla no solamente como algo que tú te pones, sino como una expresión de lo que realmente eres, que forma parte de ti misma, que no todas podemos ir vestidas iguales porque pareceríamos borreguitos, y que, bueno, que este es el vestido que llevo puesto ahora mismo. Y eso, que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para que esto se convierta en algo dinámico y vivo y que todos podamos disfrutarlo. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a Elena Castellano, desde Tenerife con Amor. Ahora que hay pocas probabilidades, no debe ser de los números más extendidos esto de la Elena, pero creo que por suerte quien toca ahora no se llama Elena, se llama Cristina Hernández, de Más que Tendencias, y es a quien vamos a escuchar con atención cuando quiera. Ahora, buenos días. Bueno, mientras van conectando la página de la que les voy a hablar, en primer lugar, bueno, agradecer a la Sociedad de Desarrollo que me haya llamado para poder participar en este evento, bueno, un evento llamado Santa Cruz de Moda. En el caso de mi página web de la que les voy a hablar, tengo que decir que, bueno, esto es un encuentro de blogueras, en mi caso particular, másquetendencias.com no es un blog. El concepto que yo creo que mejor la define es una revista digital, es una revista que, digamos, quiere hacerles llegar a todos ustedes una parte importante de cosas que a mí me resultan llamativas en el mundo de la moda, en el mundo de la gastronomía, en el mundo de la salud, en el mundo del bienestar. Digamos que desde una visión muy particular, pues ir poco a poco creando una revista de referencia para mucha información que quizá en prensa generalista, pues normalmente no tendría cabida. Para empezar, es una revista digital. Yo tengo la suerte de dirigirla. Es una revista que nació en octubre ya del 2010, en la que participamos muchas personas. En este caso, digamos que yo soy un poco la cara más visible, pero hay colaboradoras que, bueno, colaboradoras y colaboradores que lo hacen de manera completamente altruista, porque, bueno, en realidad esto surgió como un hobby, como pueden surgir, y supongo que la mayoría de este tipo de páginas, como mis compañeras también, que lo hacemos un poco en nuestro tiempo libre y poco a poco te vas dando cuenta de que tienes seguidores, de que gusta un poquito lo que haces a algunas personas y, bueno, eso te motiva también a seguir. Bueno, es una revista digital, colaboradoras varias. Tengo, bueno, realmente el objetivo era un poco destacar cosas interesantes de las islas, principalmente en Tenerife, que es donde en este caso yo estoy, pero, bueno, tengo una colaboradora en la isla de La Palma, otra en Gran Canaria. Intentamos sacar cocidas diferentes del resto de las islas, otra colaboradora en Madrid. Y, bueno, somos muchos, lo que pasa que, bueno, probablemente la cara más visible soy yo. Quisiera incluso hasta nombrarlos, porque, bueno, creo que tienen la importancia que se merece. Muchas veces queda un poco anónimo este tipo de cosas, pero, bueno, yo una de las cosas más que he destacado cuando quise que las personas colaboraran conmigo era que firmaran y que pusiesen su nombre. Y, bueno, tengo que decir que mi colaboradora en Las Palmas se llama Carla Peña, en La Palma es Yolanda Llanes, en Madrid es Andrea Llanes, y luego compañeros en la oficina, que son los que se encargan, pues, de sacar las fotografías. En este caso, Alejandro Rosa o Alejandro, bueno, el otro Alejandro, García o Marcos. Bueno, somos varios los que participamos en este proyecto. Más que Tendencias, punto com surgió como una inquietud personal, porque, bueno, me gustaban muchísimos aspectos, sobre todo de la moda y de la gastronomía, y ya les digo también del mundo del bienestar y del ocio. Y, bueno, quería un poco destacar, pues, bueno, ahí las están viendo ustedes. Entonces, si podemos ir, por favor, a la página de inicio, la página de portada, para explicarles un poquito, pues, las secciones que a mí me gustaría que ustedes, bueno, le echaran un vistacito y destacaran. Como verán, secciones varias, porque, bueno, esas eran mis inquietudes y esas son las secciones que decidí poner en su momento. Una sección de gastronomía, una sección de salud y belleza, una sección de moda, una sección de perfiles, de conoce a, porque, bueno, hay muchísima gente en Canarias con muchísimo talento. Antes lo decía José Luis, uno de los componentes de Victoria Luquino, en este caso de Luquino, que hay que destacar lo nuestro. Y yo creo que aquí tenemos un talento enorme en muchísimos aspectos, en muchísimos campos, en el campo de la moda, por supuesto, en el campo de los complementos, en el campo de la gastronomía, en el campo de la salud, del bienestar. Bueno, destacar este espacio donde nos encontramos ahora mismo, este espacio fantástico de, bueno, de bienestar y de salud, que creo que lo define un poco. Una pequeña sección de viajes, una sección de más que tendencias, que quizá ahí engloba un poco, pues, cosas que no van, pues, mucho en el resto de secciones, pero, bueno, que creo que merecen su importancia. Y en este caso, bueno, lo comentaba al principio, al no ser un blog, pues, también tengo una sección de blog en la que yo he decidido, pues, un poco los que más me llamaban la atención, pues, que estuviesen reflejados ahí. Y, bueno, y para finalizar, un toquito picante a la página, que, bueno, es el rincón erótico, que yo creo que ahí también hay tendencia, y ya si alguno tiene más curiosidad, pues, yo le invito a que entre y le eche un vistacito. ¿Qué buscar? Bueno, pues, yo creo que hay que buscar cosas diferentes. En másquetendencias.com hay que buscar cosas diferentes. Desde un local con encanto, desde un restaurante con detalles, desde un plato concreto, desde un artista o un creador de bisutería o de moda. Y luego también hay una parte muy importante, que es la parte informativa. Yo quizá más me diferencio de mis compañeras, que tienen una visión muy personal de la moda en sí misma, de diferentes looks, pues, de adaptar tendencias. Y, bueno, a mí me gusta también destacar esa parte informativa. Es decir, tenemos un colectivo estupendo en Tenerife, que se llama Tenerife Moda, con una repercusión nacional e internacional increíble, que creo que hay que darlo a conocer. Que creo que aquí nos perdemos mucho, en lo que decía, repito, antes José Luis, de que, bueno, todo lo de fuera es mejor. No, todo lo de fuera no es mejor. Aquí tenemos unos grandes diseñadores, unos grandes profesionales, que creo que hay que destacar. Esa parte, digamos, un poco más regional que les comentaba. Ahora, el próximo fin de semana se celebra Gran Canaria Moda Cálida, que, bueno, es un desfile de ropa de baño que, bueno, ya tiene un carácter internacional brutal y que está posicionado entre los mejores. Y, bueno, pues, ir destacando poco a poco. Si podemos ir bajando un poquito, si me ayudas, para que vayan viendo. En este caso, bueno, pueden ver que la noticia de las que había hoy, por supuesto, este evento se celebraba y había que difundirlo. Quizá ese carácter un poco más informativo de eventos de moda, de jornadas gastronómicas, de una nueva tienda que han abierto, de un nuevo producto. Ahí vemos en la portada, pues, un nuevo producto de Lancome, que presentó la semana pasada en el Corte Inglés. Hay un poco noticias diferentes. Ahí vemos, pues, Nuria Díaz, que es una diseñadora de Gran Canaria, que también va a participar en Moda Cálida. Noticias sobre, por ejemplo, una marca canaria, Lenita, que ha sacado una nueva colección. Noticias un poco, en general, del mundo, tanto de la moda como de la gastronomía, como de todas las secciones que ustedes pueden ver ahí. En este caso, pues, un producto diferente. Cosas un poco que me llaman la atención. También quisiera destacar que, bueno, hay mucha gente con iniciativa, muchísima gente con muchísimo talento y con ganas de hacer cosas diferentes que creo que necesitan un espacio donde poder mostrar su producto. Alguien abre una pequeña tienda, empieza a hacer unos bolsos, unos joyares, o cualquier cosita que tenga que ver con este sector. Y esa gente necesita un poco apoyo, necesita un poco que se las dé a conocer, que la gente las conozca, porque realmente hacen cosas espectaculares y muchas veces, por esa falta de no saber comunicar, de no poder, de no tener las herramientas, pues, se quedan un poco en el camino. Entonces, yo creo que, en este caso, la misión de la revista también es dar a conocer, pues, a toda la ciudadanía, un poco todas las personas que realmente tienen algo que contar y algo que hacer y que merece la pena que todos la conozcamos. Bueno, ya para concluir un poco, hay que decir que hay una de las partes que me gustaría destacar de la revista en este caso y es que aproximadamente el 80% de la producción de la revista es producción propia. También, evidentemente, hay algunas noticias de las que nos surtimos a través de, bueno, de notas de prensa que nos pueden ir llegando y de pequeños eventos que, obviamente, los vamos colgando, pero la producción, el 80% aproximadamente, es propia. Y me gustaría destacar el gran contenido audiovisual que yo creo que es una de las diferencias que puede, digamos, destacar de esta revista y es que tenemos una sección de vídeos de producción propia también donde, evidentemente, no nos quedamos solamente en la parte destacable del texto, de un poco qué contar, sino, bueno, de esos pequeños reportajes con vídeos, de esas pequeñas entrevistas, de esas galerías de imágenes, porque, bueno, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo que el contenido audiovisual en Internet es muy importante. Hoy en día, lo que nos entra por los ojos, yo creo que nos llama mucho más la atención, aparte que, bueno, en Internet, grandes textos y grandes reportajes, normalmente la gente se cansa mucho y no los lee. O sea, que yo creo que el contenido en cuestión de texto tiene que ser el básico, el imprescindible para que la gente esté informada y luego complementar toda esa información con un gran contenido audiovisual, en este caso, pues, elaborado prácticamente por nosotros. Y, bueno, decir que desde el año pasado me hicieron una propuesta que creo que también es destacable. La página ahora mismo tiene entre 4 y 5 mil visitantes únicos certificados por Google Analytics. Yo creo que, bueno, para una página que empezó como un hobby, que incluso poco a poco, pues, la gente te llama y le gusta y quiere poner publicidad y quiere que le hagas un reportaje, que, bueno, eso motiva muchísimo. Y desde el año pasado, aproximadamente desde el mes de octubre, pues, en el diario de avisos, pues, me propusieron la idea de por qué no darle soporte papel a todo el contenido y quizá también pasar a la prensa generalista, pues, bueno, toda esta información que quizá de otra manera no tendría cabida. Y en este caso, pues, me han dado esa oportunidad y, bueno, les invito a que la visiten. Si quieren conocer cositas diferentes y les gusta, pues, encantada de recibirlas. Por supuesto, estamos en redes sociales también, en Twitter, en YouTube, en Vimeo, en Facebook, por supuesto. Y, bueno, todos los comentarios serán bien recibidos y, bueno, espero que les guste. Gracias. No sé si en la recta final de esta mesa podemos establecer algún turno de preguntas. Si alguien tiene interés, si alguien concreto de quienes nos acompañan en la mesa. Cristina, si no, siéntate. Está más cómoda sentada. Ah, se ponen de pie ustedes. Bien. Pero no me voy a quedar yo sentado. Bueno, ¿alguna pregunta para alguna de las protagonistas? ¿Alguien se anima? En el hashtag hemos visto algunas de las cosas que han llamado la atención. Por ejemplo, la referencia de Cristina, que no se trata de un blog, sino de una revista digital. En eso se han insistido. Y algunas de las cosas que también comentó Elena es sobre reinventar y reinterpretar parte de la moda. Esa es alguna de las características, de las cosas que más han llamado la atención. ¿Alguien se atreve con una pregunta? ¿Alguien, alguna de las dos, de las tres, tiene algo más que añadir de lo que, Cristina? Sí, se tiene que oír. Ahora, ahora. No, que visiten nuestras páginas, nada más. Fíjate que es una de las cosas que nos dicen también, que hay muchos más blogs todavía desconocidos en Trelife y que necesitan más apoyo. En eso creo que estaremos todos de acuerdo, claro. Sí que, ahora que lo nombres, Antonio, sí que me gustaría por lo menos recomendarnos los que a mí me gustan, sobre cocina. Hay un blog que es maravilloso, que es, uy, se me acaba de ir de la cabeza. No me lo puedo creer, me queda de blanco. No, ya me he acordado. El Rincón de Bea. De alguna Elena, claro. No, no hay Elena. Bea, en este caso es Bea. El Rincón de Bea es un blog que tiene muchísimos, muchísimos seguidores a nivel nacional. Bea pone un post y a los 15 minutos tiene 40 o 50 comentarios. Es impresionante. Aparte a los que les guste comer y les gusta la repostería y este tipo de cosas, de cupcakes tan americanas, hace unas cosas preciosas. ¡Gracias! ¡Gracias!